¿Qué tal amigos de Arco de Xtrema? Bueno, pues nos encontramos con sus amigos de Gecko, como siempre, en los mejores eventos. Es correcto mi jerquía, estamos en los mejores eventos, como siempre. Oye, bueno, ¿qué está haciendo Gecko y Liedo? ¿Y qué promociones trae o qué onda para sus pies, para su pensión? Tenemos las bodegas de 15 metros cuadrados en promoción de contrato anual, que salen 13.200. Recuerden que todas las bodegas son individuales, aseguradas, y pues todas las áreas sociales disponibles para ustedes, próximamente alberca. Oye, nuevas áreas sociales, excelente el ambiente. Y dentro de poco, la gran, bueno, no iba a decir, el aniversario, ya su segundo aniversario de Villas Gecko. ¿Cuándo va a ser, compadre? Gracias a Dios, es el segundo aniversario, como lo mencionas, es el 13 de abril. Ahí mismo, en las instalaciones de la pensión, excelentes sorpresas, excelentes promociones, para que estén bien al pendiente. Perfecto, bueno, pues ya saben, los que quieran en Villas Gecko, algunos, como sus redes sociales, bueno, que nos vengan aquí, como le pueden hacer. Villas4x4vecko.com, esa es la página. Y pues en Facebook, Villas4x4vecko. Oye, ahí tienen baño, ya van a tener barcas, tienen barcas sociales, la verdad, muy compleja. Yo les digo, ah, Villas, bodegas cerradas, bodegas cerradas, individuales, aseguradas, aseadores, etcétera. Tenemos infinidad de cosas para que estén completamente a gusto y seguros. Perfecto, bueno, pues ellos son los de Villas Gecko, presenta como siempre en Anayazo 2019. Aquí estamos con la orden, señores. ¡Ánimo!